Miren, el Presidente de la República entregó dos centros educativos que beneficiarán a 1.260 estudiantes en las comunidades Las Caobas y La Gran Parada, allá en la provincia de Hermanas Mirabal. Se trata del Liceo Ramón Antonio Arsenio Alba, obra levantada con una inversión superior a los 56 millones de pesos con capacidad para 875 estudiantes en 28 aulas. Y también tenemos la escuela del nivel primario, Emilia González. Se construyó con una inversión superior a los 42 millones de pesos. Este Liceo tiene su laboratorio de ciencias naturales, de química, de física y de informática, además de biblioteca, oficinas administrativas, canchas mixtas. En el marco de la revolución educativa, busca el desarrollo y consolidación de una escuela inclusiva y de calidad. Una escuela más humana y solidaria. También estuvieron presentes autoridades locales que destacaron las condiciones estructurales y las facilidades que ofrecen los dos planteles escolares.